Amor Amor, me da tanta pena cuando estás callada y no me dices nada Me pregunto, que estarás pensando, que no me contestas cuando te hablo También siento tanta rabia cuando algunas noches me las paso en vela Para ver a las horas que llegas y cuando regresas me miras como si nada ¿De qué crees que soy? ¿De qué crees que soy de madera? ¿O que tengo el corazón hecho de piedra? ¿De qué crees que soy? ¿De qué crees que soy de madera? ¿O que tengo el corazón hecho de piedra? Amor Amor, me da tanto miedo de preguntarte qué está pasando Miedo, miedo de que me contestes Que tu amor por mí, amor, se ha terminado ¿De qué crees que soy? ¿Qué crees que soy de madera o que tengo el corazón hecho de piedra? ¿De qué crees que soy? ¿Qué crees que soy de madera o que tengo el corazón hecho de piedra? ¿Qué crees que soy de madera o que tengo el corazón hecho de piedra? ¿Qué crees que soy de madera o que tengo el corazón hecho de piedra? ¿Qué crees que soy de madera o que tengo el corazón hecho de piedra?